No tu sabes, en tripeo con ustedes, con la hija vaca. Uno, lo que está ahí en comedera de bajas, no tu sabes. Uno está comiendo este manjar aquí, mientras que hay dos o tres que hagan lo que tienen que hablar, lo que no tienen que hablar. Tu sabes. Entonces, es un paio de vainitas heavy. Vainitas de coca, que tiene necroide. Ustedes saben, tripeo aquí con mi pan en Biori, comiéndome un chingo de tabaja. Porque es que ustedes quizá han visto esto, en la vitrina y en la vainita, pero no es de duda. Oye. Están en merienda. Cuando yo quiero decir una venita, hay duda mujer mía, tu sabes. Oye, ven acá, mete mano. Prepáramo de baño. Porque es que uno está, no a otro nivel, porque yo no trabajo con construcción, ve. Other levels. ¿Entendiste, manito? Ah, dije que ustedes son bacantes. Con necroide. Cocar. Inletar. Asosinos liricales. Bebeados. Dao y la volanta. Digo Stanley. Lo tenemos haciendo bambita, como dicen los otros. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene la de una cuarta. Esa vuelta que yo dije en el Maguero y Vaino, se lo cogí en personal, pero tú sabes. Tú sabes que uno es un disparado, un desgaritado mental, uno no le para nada de eso. ¿Quién se va a poner a partirle un brazo a ustedes? ¿De quién? No, hombre. O tranquilo, cuando me vengan en la calle, tranquilo, que yo no tengo a ustedes. ¿Sabes? Simplemente, te estoy mostrando. Tú sabes que esto tiene todos los ingredientes. Yo vengo siendo el público. Tú sabes. La gente allá me están pidiendo, pero yo no lo voy a dar. Yo vengo siendo el público. Y yo aquí esto viene siendo un sazón completo, tú ves. Aquí está. Vamos a decir que. Coca de... Asa y saca por ti. El diario viene siendo la lechuga. El diario viene siendo el tomate. La carne viene siendo la sesión olírica. Y yo, como siempre ando en el medio, y de todo. Yo soy la tortilla. Yo soy la tortilla. Sencillo. Y que no come una vainita de esas, no se lo hace sentir bien. Lamentablemente, es así. Y nada, no tengo armate, lo voy a soltar todo. Lo voy a soltar tan suelto el bando. Usted no va a buscar sonido con nadie de nosotros. También yo sabrá a mi gente, tú sabes. La gente de DIY Music. Otax en 26.net. Alonso, Kedema. Subullo, Remy, Ángel Graff, Johnny Boom, Rubirosa. La mole, Comando Record. Lo asociado, que sabes que son de uno. Hay una vainita ahí que viene. Qué bacana. Tiene una vaina bacana. Si me tiraste un tiro. Loco, es mejor que tú no falles porque soy negro y tengo más calles que habita el valle. Más calles que habita el valle y más calles que más coris. Y tengo el mecanismo que te gusta a ti. Y ya, no voy a forzar con ustedes. Esperen el tema, tú. Tengo que irme a forzar con el valle. Gracias.